Hoy vamos a preparar choclos dulces con aderezo Procederemos a limpiar y preparar los choclos para albir Le vamos a sacar estas partes feas Las barbas Cortamos por acá, por ejemplo este Así después los podemos lavar E introducir en la olla Este sigue teniendo ahí unos granitos feos Vamos a sacárselos El resto está sano A ver este otro Este no tiene nada Este también perfecto Algunos vienen sanitos No hay que hacerles nada Este tiene algún dientito magullado Pero los dientes así no les hacen nada Cortamos la puntita de esta Ahí está Después al pasarlo por abajo de la canilla Le vamos sacando las barbas Bueno, ahora vamos a enjuagarlos un poco Para sacarle La tierra que puedan tener Y las barbas que le queden Para después podamos meterlo en la olla con agua hirviendo Ya sacamos las partes feas Y ahora sueles enjuagarlos un poquito Antes de meterlo en la olla En la olla vamos a tener agua hirviendo Y le vamos a poner un poquito de sal Si le podemos poner algún sabor Pero Un condimento al agua A mi personalmente me gustan solo con un poquito de sal Bueno, acá tenemos el agua hirviendo Vamos a ponerle un poco de sal Un poquito nomás Y ahora vamos a ir metiendo los choclos Me quedo medio chicalosa Ahí están Tapamos Y dejamos que hiervan aproximadamente por unos 10-15 minutos Lo más de eso Porque si los dejamos hervir más Empiezan a quedar cada vez más duros los granos Tenemos siempre que recordar Si queremos los granos firmes Como en una preparación de un caldo Un puchero Como lo llaman en su región Este Dejamos los choclos por más tiempo Y el grano queda duro Y si no Para que queden tiernitos Se deja unos 10-15 minutos Bueno Ahora ya pasaron los 15 minutos Del hervor Y vamos a pasar a retirarlos de la olla Los colocamos así en un plato Un poco vamos a quemarnos Y vamos a comenzar a aderezarlos Vamos a pincharlos con unos palitos de broche Los cortamos un poco para que no nos queden tan largos También hay unos pinchitos Que se venden para pinchar los choclos Que son prácticos Que yo no tengo Por eso uso unos palitos de broche Algunos cuestan un poquito más Que otros Ahí está Y el otro Esto lo que nos dice es El choclo está tiernito Y está cocido Se pinchan los palitos con facilidad Porque el centro Está tiernito Esta parte está bien tiernita Ahora vamos a pasar a poner una manteca Ponemos unos cuantos trocitos de manteca Ahora vamos a ir esparciendo por arriba Así que se derrita Si estamos haciendo dieta Obviamente no podemos usar la manteca o mantequilla Como lo llamen Porque le aporta muchas calorías Pero lo podemos sustituir por un buen aceite Aceite de oliva Obviamente no va a tener el mismo sabor Pero van a quedar ricos igual Y más saludables Entonces ahora los giramos un poquito Para que la manteca llegue a todas partes Si Ahí está Y que nos dé sabor Perfecto Y ahora le ponemos mayonesa por encima Lo parcimos un poquito con el cuchillo Ahora los vamos a hacer girar también Aquí antes de la mayonesa Le podríamos estar poniendo queso rallado Pimentón Orégano El sabor que a uno le guste A nosotros en mi familia Personalmente nos gusta así Con manteca Mayonesa Los hacemos rodar un poquito Así se distribuye bien la manteca con la mayonesa Y va quedando por todos los dientes Perfecto Y de último Un toquecito de pimienta Pronto Listo para comer ¡Gracias!